El mensaje de hoy se llama de regreso a Dios, de regreso a Dios. Estaba pensando en algo que me sucedió hace unos años con unos amigos y yo creo que a ustedes posiblemente le ha pasado algo parecido. Algunos de ustedes recuerdan, ¿cuántos aquí en algún momento u otro han manejado a Orlando? Desde aquí del sur de Florida. Manejando a Orlando en el Turnpike, ¿cuántos saben que hay varias paradas llamadas rest stops? ¿Verdad? Hay rest stops donde uno tiene que comprar algo para comer o usar el baño, descansar un ratico, estirar las piernas. Me acuerdo que hace años yo estaba joven con algunos de mis amigos, estábamos dirigiéndonos hacia Orlando, o sea de sur a norte y cuando llegamos al rest stop de Fort Pierce, cuando llegamos ahí, entramos y había una construcción por el lado en el cual estábamos entrando lo cual nos desviaron para el otro lado para estacionar y poder entrar para comer. Estuvimos ahí una hora, comimos, ahí riéndonos descansamos, usamos el baño, nos estiramos y cuando salimos íbamos tan conectados y distraídos hablando que no nos dimos cuenta ya algunos saben lo que pasó, no nos dimos cuenta de que cuando estacionamos, nos estacionamos del otro lado que es el lado norte a sur. Entonces por estar hablando, por ser, por tener poca experiencia en la juventud, hablando y entre juegos y risas andamos ahora en dirección sur sin darnos cuenta. Pasan 35 minutos y nosotros riéndonos, hablando y de repente decimos ¿qué hacemos? ¿Nosotros no pasamos esto ya? ¿Qué nos pasó? ¿Perdimos el camino? A ver, ustedes, ustedes, ¿qué nos pasó? Perdimos el camino, perdimos el camino, o sea, íbamos en la dirección correcta pero nos desviamos y perdimos el camino. Yo sé que a ustedes nunca les ha pasado eso, ¿verdad? Errores como eso. ¿Alguien alguna vez se ha salido en la salida equivocada de la... ¿Eh? Por autopiloto o simplemente como que la que no fue, o sea, pensé que era aquí, mira, ¿cuántos han tenido una pelea GPS con su co-capitán? ¿Por qué no me dijiste? Pero aquí decía, ¿no? Y nos salimos en la croneta y a veces, a veces, ese error nos cuesta 35, 40 minutos a veces, ¿verdad? Ya, ya. O de repente, o de repente, como pasó hace unas semanas, estaba en una conferencia en otro estado, no sabía, no conocía el área, tenía un GPS, iba manejando, pero había construcción, me desviaron y me demoré casi media hora para poder llegar a mi destino. ¿Cuántos saben que a veces perdemos el camino, eh? A veces perdemos el camino. Pues hoy, yo quiero, quiero hablar un poquito acerca de esto, de perder el camino y vamos hoy, si tienes tu Biblia, quiero que adelantes yendo a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a hablar acerca de lo que es el camino de regreso a Dios. Dios, a mí personalmente me encanta la época navideña. ¿Cuánto le encanta esta época fin de año? I love it, me encanta, me encantan las decoraciones, me encantan las luces, me encanta la comida en esta época, me encantan las canciones. ¿Alguien que le gusta la Christmas music? I love it. Es algo nostalgo, me encanta, ¿ok? Claro está el dicho famoso en inglés, Jesus is the reason for the season, ¿verdad? Jesús es la razón por nuestra celebración y tenemos que acordarnos siempre. Porque lamentablemente el mundo y la cultura en la cual vivimos a veces celebran todo, menos el propósito principal. Así que definitivamente queremos estar cristocéntricos. Ahora, de lo que se trata esto de Navidad y el hecho de que Jesús nació, es algo muy importante. Es un acontecimiento muy importante por las implicaciones de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Y cuando viene esta época fin de año y se acerca a esta época de Navidad, por supuesto que celebramos y recordamos, ¿qué? Pues el nacimiento de Jesús, el hecho de que Dios vino al mundo, Dios se encarnó por medio de Jesús, Dios Hijo. Hace dos mil años atrás hubo un evento que marcó la historia. Uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad. Y el único otro evento que compara en grandeza es el domingo de resurrección, cuando celebramos el hecho de que Jesús resucitó de los muertos y Él no es un Dios que está muerto, Él es un Dios que está vivo. Así que como cristianos, generalmente, las dos épocas que principalmente celebramos, las dos épocas que principalmente reconocemos, los dos Super Bowls de la iglesia cristiana en el año, son estas dos épocas cuando celebramos su resurrección y cuando recordamos el hecho de que Dios vino al mundo y nació. Entonces, hace dos mil años Dios entró al mundo y el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, lo escribe y lo describe de una manera particular. Es más, lo describe y lo escribe en una manera única. Él no habla del nacimiento de Jesús como lo habla Lucas o como lo habla Mateo. En el Nuevo Testamento inicia con los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada uno expresando muchas de las historias de Jesús, a veces las mismas historias, pero desde una perspectiva y con un escritor diferente. Ahora, vamos a leer de Juan. Juan realmente habla acerca del corazón de quien Jesús es y lo que él vino para hacer para cada uno de nosotros en esto que llamamos Navidad, el nacimiento de Jesús. Y quiero que al leerlo, quiero que escuchen realmente esta historia de la llegada de Jesús de una manera bastante particular y única como lo hace Juan. Ahora, quiero advertirles, cuando leemos aquí en Juan 1, hoy, cuando ustedes me escuchan decir la palabra, en otras palabras, ahí podríamos reemplazarlo con Jesús. Hay otra versión de la Biblia que dice el verbo. La palabra original, en las escrituras originales, es la palabra logos. Entonces, cuando vemos logos o escrito en nuestras Biblias, la palabra o el verbo, realmente está hablando de quién? De Jesús, ¿ok? Pero antes de leer, vamos a orar, porque vamos a tirar buena semilla, vamos a orar por la tierra. Señor, oramos para que la buena semilla de tu palabra caiga en buena tierra en cada corazón de los que estamos aquí presentes. Oramos para que estas semillas, Señor, crezcan, florezcan y den muchísimo fruto en nuestras vidas, en nuestras familias. Queremos escuchar tu palabra, queremos comprenderla y queremos aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Juan 1, versículo 1, ¿están listos? Ok, tres personas están listas, excelente. ¿Están listos? Juan 1, 1. En el principio, la palabra, o sea, Jesús, ya existía. La palabra, Jesús, ya estaba con Dios. Y la palabra, Jesús, era Dios. ¿Está claro? ¿Está claro que Jesús es Dios? Para que algunos que todavía no están claros con esto. El que es la palabra, Jesús, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él, Jesús. La palabra, Jesús, le dio vida a todo lo creado y su vida trajo, ¿qué? Luz a todos. Ahora continuamos en el versículo 5. La luz brilla, ¿dónde? En la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Ahora, Juan el Bautista no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Jesús, aquel que es la luz verdadera, ¿cómo se llama? Jesús, quien da luz a todos, venía al mundo. Navidad. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos, ojo, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios, o sea, espiritual. Entonces, versículo 14. La palabra Jesús se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor, inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Cuando Jesucristo nació en Belén, hace dos mil años atrás, el Hijo de Dios entró en nuestro mundo, ¿para qué? Para revelarnos a Dios y ayudarnos a conectarnos en una relación personal con Dios Padre. Entonces, cuando celebramos lo que es el nacimiento de Jesús, esto es un gran acontecimiento, ¿por qué? Porque es el evento en la historia que hizo posible el hecho de que tú y yo pudiésemos regresar a Dios. Porque todos hemos perdido el camino. Quiero hablarles hoy de cinco cosas que tienes que comprender acerca de Jesús y cómo Él nos trae de regreso a Dios. No solamente para tu propia fe, pero para que compartas tu fe en Jesús con esas personas que están a tu alrededor. Entonces, hoy, cinco principios fundamentales sobre cómo Jesús nos trae de regreso a Dios. ¿Están listos? Abróchense los cinturones, dale un codito a alguien que tienes al lado y dile prepárate que esto va a estar bueno. Lo primero que tienes que comprender en este asunto de que Jesús nos trae de regreso a Dios. Número uno, fuimos creados para conocer y amar a Dios. A ver si ustedes me ayudan. Fuimos creados para conocer y amar a Dios. Toda persona fue creada por Dios para conocerle y amarle. Somos creación, somos obra maestra, somos resultado de la creación de Dios. Génesis 1, 26. Hablando Dios, dice y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Dios trino, ¿verdad? Que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creo. Ok, alguno quizás preguntará, pastor, ¿tú realmente crees que Dios creó al hombre? A lo cual yo respondería, sí. Yo creo lo que dice y predica y enseña la palabra de Dios. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad total y es nuestra autoridad. Entonces, yo creo en la creación. Creo que Dios nos creó a nosotros los seres humanos. Yo no creo en la teoría, palabra clave, teoría de la evolución. Yo no creo, yo no creo que yo vengo de mono, orangután, gorila, aunque hay similitudes en algunos de nosotros. Yo creo que yo soy y nosotros somos obra de las manos de Dios Todopoderoso. Ahora la pregunta es ¿por qué? Dios nos creó con un propósito y por una razón. ¿Por qué nos creó Dios? Dios nos creó para conocerle y para amarle. El objetivo número uno en tu vida debería ser conocer y amar a Dios. Ojo, fuimos creados por Dios y para Dios. Ayúdeme, fuimos creados por Dios y para Dios. Fuimos creados para vivir en cercanía y en conexión relacional, intimidad con Dios, no en distancia y separados de Dios. Por eso Dios caminaba con Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque había intimidad de relación, había cercanía. Escúcheme, escúcheme, si nunca lo has escuchado. ¿Cercanía con Dios trae tanto gozo a tu vida? Cercanía con Dios trae gozo, trae plenitud, trae salud, trae propósito, trae alegría, cercanía, intimidad con Dios. Es el corazón de Dios. Tu mejor vida la vas a encontrar y la vas a experimentar cuando vives como Dios lo diseñó, en cercanía a Él. Número uno, fuiste creado para amar y conocer a Dios. Ahora lo segundo que tenemos que saber, ¿ok? Es que por el hecho de que el pecado entró en el asunto, todos perdimos nuestro camino. ¿Ok? Ese es el segundo blanco, si me ayudan en proyección. Todos perdimos nuestro camino. Así como me pasó a mí con mis amigos en el rest stop de Fort Pierce, fuimos creados para conocer y amar a Dios, pero por el pecado perdimos nuestro camino. La Biblia nos habla de la historia trágica del primer hombre y la primera mujer y su caída en el jardín del Edén. Bien, ese error que ellos cometieron hasta el día de hoy se conoce como la caída del hombre o la caída de la humanidad. ¿Por qué la caída? Porque fue un momento en la historia masivo donde lamentablemente y dolorosamente marcó a toda la humanidad por el resto de la humanidad, por el resto de la historia. Esto es cuando Adán y Eva, en medio de la plenitud y el gozo y todo lo que necesitaban en el jardín del Edén, en medio de la gloria y la presencia personal de Dios, estos dos individuos fueron tentados y desviados de Dios por la tentación de Satanás por medio de la serpiente. Recuerdan la historia en Génesis, ¿verdad? Dios les da este jardín del Edén precioso, perfecto, con todo lo que necesitaba y solamente les dio un mandato, una regla. ¿Qué les dijo? Pueden comer de todos los frutos, de todos los árboles, de todas las plantas, de todo el jardín del Edén, solamente uno. No coman del fruto, del árbol, del conocimiento, del bien y del mal. Clase 1 de Freedom. ¿Alguien recuerda su experiencia en esa enseñanza? Tremenda enseñanza. ¿Ok? Ahora, ahora, el día que comas de eso, dice Dios, ciertamente morirás. Una regla sencilla. Ahora, ¿por qué Dios les dio una regla o un mandamiento a seguir ahí? ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos tomaran su propia decisión de seguirle y estar cerca de él en relación. Dios no creó robots, Dios no creó marionetas que él mismo manipula y controla. El anhelo y el deseo de Dios es que él nos da libre albedrío para que nosotros escojamos estar cerca de él, escojamos obedecerle y escojamos vivir para él. Entonces, un mandamiento a seguir y ¿qué hacen Adán y Eva? Pierden su camino. Génesis 3, versículo 1. Si no tienes tu Biblia, puedes mirar aquí arriba en las pantallas. Génesis 3, 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia por primera vez de su desnudez. Por eso, para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Este es el momento en la historia, escúchame, cuando Adán y Eva dan la vuelta y pierden su camino y se van en la otra dirección. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Noten el efecto del pecado. Génesis 3, 23. Entonces, Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Ok, pausa. Este fue un momento serio y decisivo en la historia de la humanidad. En este momento, Adán y Eva experimentaron algo que se conoce como muerte espiritual. Digan conmigo, muerte espiritual. Muerte espiritual. O sea, estaban vivos por fuera, pero ahora estaban muertos por dentro. Estaban vivos en sus cuerpos físicos, pero estaban espiritualmente muertos. Sufrieron un golpe fatal del cual no se pudieron recuperar ellos ni toda la humanidad. Hasta el día de hoy y hasta el día que Dios permita que esta tierra siga. ¿Por qué? Porque se dieron a la tentación de Satanás, al pecado y desobedecieron a Dios. Desde ese punto en adelante, todo ser humano que ha nacido, ha nacido espiritualmente muerto. Hay vida espiritual, hay vida física, hay muerte física y hay muerte espiritual. Ahora, por el hecho de dónde venimos, por el hecho de nuestros antecedentes, por el hecho de que todos provenimos de Adán y Eva. Adán y Eva murieron espiritualmente. Por lo tanto, lo único que ellos pudieron reproducir es muerte espiritual. Porque tú solamente puedes reproducir lo que tú tienes y lo que tú eres. Tú no puedes reproducir lo que tú no eres. Por lo tanto, Adán y Eva estaban muertos espiritualmente. Y hasta el día de hoy, todos nosotros experimentamos esta realidad. Que al nacer en nuestra naturaleza, hombre natural, naturaleza pecaminosa, nacemos espiritualmente muertos. Pastor, muéstrame eso en la Biblia. Gracias por preguntármelo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Escucha, Romanos 5, 12. ¿Me están siguiendo? Dice, de Adán, la muerte, de Cristo, la vida. Por medio de un solo hombre. ¿A quién? ¿Adán? El pecado entró ¿dónde? En el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó. ¿A quién? ¿A quién? A toda la mayoría. ¿Eso a quién incluye? ¿A quién incluye? Todos nosotros. Porque todos pecaron. Efesios 2, 1 al 3. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Por qué dice esto? Porque está escribiendo la iglesia en Efesios donde ya hay creyentes. En su vida antes de Cristo. Dice, estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. Impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira. De Dios. Ahora, quiero que notes que dice, en otros tiempos, dice, estaban muertos en sus transgresiones. Mira lo que no dice. No dice, es que en otro tiempo eran malas personas. No, no, no. En otros tiempos no eran buenos. No, no. En otros tiempos estaban muertos en sus transgresiones. Entonces, nuestro asunto como seres humanos no es el hecho de que somos malos. Nuestro asunto es que estamos espiritualmente muertos. El problema no es que, ay, es que soy un pecador malo. No, no, no. No, no. Eso es un asunto al cual le pondremos atención en el camino con Cristo. Sin embargo, el asunto principal es que por dentro estoy espiritualmente muerto. Y no podemos vivir justamente para Dios porque no hay vida espiritual en nosotros. Y ese es el problema de la humanidad. Número uno, fuimos creados para qué? Para conocer y amar a Dios. Número dos, todos perdimos nuestro camino por causa del pecado. Número tres, quiero mencionarles, es el evangelio. Número tres, nuestras buenas obras no funcionan. Y aquí es donde yo quiero que algunos luchemos intelectualmente un poquito porque algunos necesitamos entender esto mejor. Jesús vino para llevarnos de regreso a Dios. Pero una cosa que tenemos que comprender es que nuestras buenas obras no funcionan para regresarnos a Dios. ¿Por qué? Ok, déjame explicarlo. Personas espiritualmente muertas a través de la historia han intentado desarrollar muchos caminos para regresar o para llegar a Dios. Personas espiritualmente muertas están buscando crear diferentes métodos, estrategias, reglas o caminos para regresar a Dios. Eso es lo que se llama religión. Digan conmigo religión. Ok, se permite decir, aunque es una mala palabra, pero se permite decir religión. Digan conmigo religión. Religión es el intento de humanidad muerta espiritualmente buscando intentar regresar a Dios en su manera y por sus esfuerzos. Aquí hay dos palabras claves que siempre hablamos. Religión versus relación. Pensé que alguien más iba. Religión versus relación. ¿Dios nos ha llamado a religión? No. Dios nos ha llamado a relación. El problema del ser humano es que hemos buscado nuestras propias maneras. El cristianismo por definición de la Biblia no es religión. El cristianismo se trata de abrazar y desarrollar una relación personal con nuestro Señor Jesucristo quien es nuestro Dios. Ahora es importante, yo entiendo por qué los sociólogos que estudian comportamiento humano, por qué categorizan el cristianismo como religión. Pues porque cuando lo comparan con otros estilos de vida, otras reglas u otras creencias, pues yo comprendo eso. Pero aquí entre nosotros quiero que quede claro que técnicamente en realidad el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con Dios y por eso es importante entender la diferencia. No religión, no religión, el cristianismo es relación. Pero escúcheme, escúcheme. Personas espiritualmente muertas siempre están buscando la manera o un camino o un tipo de religión que les ayudará a regresar a Dios. Escúcheme, a veces aún cristianos caen y están errados en religión, en ley, en tradición. ¿Qué es religión? Escucha esta definición. Religión es cualquier conjunto de reglas, ritos o actos que cuando son hechos apropiadamente y consistentemente según ellos, les da el favor de Dios, compensa o cubre por sus pecados y les da entrada al cielo. Esta es la definición de religión, el intento de religión es cualquier conjunto de reglas, ritos o actos que cuando hechos apropiadamente y consistentemente a su parecer de ellos, se gana al favor de Dios, compensa o cubre sus pecados y les da entrada al cielo. Ahora yo pregunto, ¿cuántas personas han vivido y están intentando vivir sus vidas tratando de llegar al cielo de esta manera? Muchos por todo el mundo. En esencia lo que están diciendo es, ¿sabes? Si yo soy, si simplemente soy lo suficientemente bueno, si soy lo suficientemente bueno, si trabajo duro y sigo todas las reglas y tacho aquí, check lo hice, check. Y hago todas las reglas de todos los ritos y todas las tradiciones o simplemente me comporto como una persona buena, que de alguna manera entonces Dios va a ver y va a decir, wow, qué bueno, te mereces el cielo. ¿Se dan cuenta qué mal está eso en comparación con lo que la Biblia enseña? Y a veces los cristianos caemos en eso. ¿Cuántas personas en el mundo de hoy, en el contexto de religión, están intentando ganarse o merecerse una relación con Dios? Escúchame, religión está diseñada para intentar regresarte a Dios, pero está basado todo en obras. Ahora, disculpen la mala noticia, pero la mala noticia es que las obras no funcionan. Las buenas obras no funcionan. Actos religiosos y buenas obras te pueden hacer sentir mejor contigo mismo por un tiempo temporal. Te pueden ayudar a compensar por la culpabilidad de algo malo que has hecho, pero realmente no hacen nada para tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque obras externas o actos religiosos no te cambian por dentro. Y nuestro problema, como pecadores que somos todos en nuestra naturaleza humana, no es las reglas de afuera. Nuestro problema no es afuera o externo. Nuestro problema es interno, porque todos estamos espiritualmente muertos. Entonces, el problema no está afuera, el problema está adentro, porque estamos muertos espiritualmente. Entonces, nuestra situación espiritual no se trata de lo malo que somos y cuántas buenas obras tenemos que hacer para entonces no ser malos y ser buenas personas. Nuestro asunto y problema es la muerte espiritual que hay dentro de nosotros, porque no tenemos la capacidad dentro de nosotros de ser lo suficientemente buenos para ganarnos el favor de Dios. ¿Alguien me está siguiendo? En otras palabras, en otras palabras, si vas a intentar ganarte tu manera de regreso a Dios por medio de tus obras, no va a funcionar. Las buenas obras no funcionan. Ahora, quiero aclarar algo, porque yo sé que hay alguien aquí que me va a decir, el pastor dijo que no tenemos que hacer cosas buenas. Escúchame. Mira la diferencia, mira la diferencia. Yo no hago buenas obras para que entonces Dios me acepte, me reciba y me dé su perdón y salvación para yo merecérmelo. Más bien, mis buenas obras son un resultado de yo recibir lo que por gracia Jesucristo me ha entregado y lo que hizo en la cruz. ¿Alguien me está siguiendo? Porque muchos, muchos decimos amén a eso en toda la vida. Hemos dicho amén, pero hemos vivido nuestras vidas de la otra manera. Me incluyo. Por años donde yo, mira cómo es el enemigo tan sutil que uno piensa que está bien y entra el pecado del orgullo. ¿Por qué? Porque soy hijo de pastor. Check, lo hice. Check, lo hice. Bueno, una persona buena. Religioso. Todas las cosas bien. Check, check, check. Sin embargo, el más grande que tengo enfrente es el orgullo. ¿Por qué? Porque pienso que soy mejor que los demás. Y mira eso. Esos hacen eso. Allá ellos. Yo soy un cristiano categoría más alta que él. Mira cómo viven sus vidas. Eso es la religión. Eso es estar bajo la ley y no estar bajo la gracia. Entonces, si vamos a intentar ganar nuestro camino de regreso a Dios, escucha lo que eso requeriría. Eso requeriría perfección. O sea, si tú quieres ganártelo con buenas obras, tendrías que ser perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Así que si tú quieres la aprobación de Dios por tus obras, la única manera de lograrlo es si eres perfecto. Y el ser perfecto hasta ahora es imposible. Necesitas más que buenas obras. Necesitas una vida nueva. Porque no es externo, es interno. Mira lo que dice Romanos 3.20. Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Eso no significa que hacer obras de la ley o seguir ciertas leyes. No significa que es malo. Lo que significa es que nadie será justificado por eso. Más bien eso será el resultado y el fruto de una vida que ha recibido lo que Dios le ofrece. Dice, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. O sea, para lo que más sirve la ley es para mostrarnos lo malo que somos. Para eso es lo que sirve la ley, para mostrarnos lo malo que somos. Pero nuestro asunto no es lo malo que somos, nuestro asunto es lo muerto que estamos. Ok. Efesios 2.8. Efesios 2.8. Eres un cristiano veterano de los buenos. Esto no procede de ustedes. Si no quieres que es el regalo de Dios. Escucha, no por obras. Porque si fuera por obras, entonces ¿qué haríamos? Haz lo que yo hago, men. Yo lo hice. Ah, Dios, está chévere, pero yo soy el que lo hice. Yo me lo gané. Vive como yo. No por obras para que nadie se jacte o se gloríe. Quiero que vean esta próxima historia. Donde Jesús se encuentra con un hombre bastante religioso. Era un hombre bueno. Obras buenas. Era un hombre correcto. Era un fariseo. No sé si recuerdan esta historia de Nicodemo. ¿Sí? En Juan capítulo 3. El hombre Nicodemo era, es más, es más. Era seguro de los buenos. Era buenote. Era de los más buenos. Hacía buenas. Estaba interesado en las cosas de Dios. Era líder espiritual en el templo. Era fariseo. Era de estos que conocían la ley de Dios. Hacía todas las cosas que tenía que hacer. Seguro que tenía su lista. Check. Oré. Check. Saludé. O sea, seguro que él tenía todas sus cosas. Le hacía bien, todo en orden. Y luego él quiere hablar con Jesús. Pero es interesante porque le da pena ir de día. Cuando la gente lo iba a ver. Entonces, Nicodemo. Yo le digo Nico. Va de noche. Nick at night. Juan 3.1 dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Nico. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Mira lo que dice Jesús. Jesús dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver. Ver el reino de Dios dijo Jesús. El que no que nazca de nuevo. El no ver el reino de Dios significa no entrar al reino. No va al cielo. ¿Qué es lo que se necesita? Hay que qué. Hay que nacer de nuevo. ¿Qué pasa cuando alguien nace? Cuando alguien nace, alguien recibe vida. Es vida otorgada. Hay vida, aportador de vida. Nicodemo, tu problema, Nico, Nico, tu problema no es el hecho de que si eres bueno o malo. Porque eres súper bueno. Haces todo lo correcto. Todas las buenas obras las tienes hechas. No es un asunto de bueno o malo, Nico. Tu problema es que no tienes vida espiritual dentro de ti y tu religión no te está dando la vida que tú piensas que tienes. Hello, despertemos algunos. Porque algunos estamos convencidos que llevamos vida por mucho tiempo y no está el fruto de esa vida. Versículo 4. Mira, Nico, cómo estaba trancado. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Come on, Jesus. Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre a volver a nacer? No lo está agarrando. 5. Jesús dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Entonces, primero fuimos creados por Dios y para Dios. ¿Para qué? Para conocer y amar a Dios. Pero todos en algún punto perdimos nuestro camino por causa del pecado. El asunto no es que soy malo, el asunto es que estoy espiritualmente muerto. Entonces, estamos en desesperada necesidad de vida. El problema es que pensábamos que si hacíamos las cosas correctas, si nos portábamos bien y si somos lo suficientemente buenos, entonces eso es lo que gana la aprobación y el favor de Dios. Pero nos damos cuenta, la mano nos dice que las buenas obras no funcionan. Y aquí está la cuarta cosa. Me gustaría escuchar un amén rotundo y fuerte. Número cuatro. Jesús es el camino de regreso a Dios. Eso fue como 50%. A ver, número cuatro. Voy a retroceder. Jesús es el camino de regreso a Dios. Amén. Mira, mira, mira. Si las buenas obras no te regresan a Dios, entonces ¿qué te regresa a Dios? Jesús. Si las obras y los actos religiosos no son el camino de regreso a Dios, entonces ¿cuál es el camino a Dios? Jesús, esa es la buena noticia de la Navidad. Esa es la buena noticia del hecho de que Dios se encarnó, Dios se hizo hombre y vino al mundo. Por eso celebramos en esta época, porque recordamos el hecho de que Él vino. Y si Él no viene, esto no sería posible. Entonces, no podríamos regresar a Dios si no fuese por Jesús. ¿Por qué? Porque no podemos ser lo suficientemente buenos. No podemos hacer lo suficientemente cosas. No podemos ganarlo o merecerlo porque Dios espera perfección. Y Él puede esperar perfección porque Él es perfecto. Pero nosotros nunca podríamos ser lo suficientemente buenos para encontrar nuestro propio camino de regreso a Dios. Por eso necesitábamos a Jesucristo. Yo me emociono porque es que este es el camino. Hay tanta gente perdida que han perdido el camino y no han encontrado, no han recobrado la dirección correcta para regresar a Dios. Pero están intentándolo, muchos, con su religión, con su ley, con sus actos. Y tú les preguntas, ajá, ¿y tú por qué eres creyente? No, porque yo vivo, yo hago esto, esto. Y muchas, ¿sabes cuando uno se da cuenta que uno está mal? Cuando uno le pregunta a alguien, ajá, entonces te empiezan a decir todo lo que ellos hacen. Cuando la respuesta no es esa, la respuesta es porque Jesucristo ya lo hizo en la cruz. O sea, lo que me hace a mí cristiano y la razón que tengo salvación y la razón que yo tengo el favor de Dios en mi vida. Fíjate, fíjate el orgullo que tenemos cuando decimos, es que yo vivo así, yo hago así. Y le decimos, antes, tienes que dejar, tienes, en vez de decir, no es lo que yo hago o lo que puedo hacer, es lo que Jesucristo ya hizo. Esa es la gracia de Jesucristo. Ustedes, es raro porque a mi esposa, a la pastora Gislaine, le gusta mucho ver estos programas de crímenes como 2020, Dateline, estos programas así como que, descubre quién mató a las tres personas. Es raro. Me da risa. Me da risa porque ya está todo calmadita y todo y quiere ver siempre quién mató a quién. Mi hijo Caleb, de 11 años, él cuando ve que estamos en el cuarto de repente viendo algo, él entra y dice, ¿quién mató a quién? Porque él ya sabe. Y yo me burlo, pero yo ahí estoy comiendo, porque estás viendo también el programa. ¿Ustedes alguna vez han escuchado, por ejemplo, en un programa de estos de historia, de algo que sucedió, de una persona, vamos a decir, una persona americana, que se fue a un país allá, en Medio Oriente o algún lugar, entonces allá, por necedad, cometieron un crimen y lo agarró el gobierno y lo encarcelaron y no hay nada que lo saque. ¿Han escuchado historias como esta, estas situaciones? Imagínate tú una persona, una persona americana, se va para allá, para un país, estos extranjeros, y estando allá, rompe una ley, es culpable, lo meten en la cárcel y no hay nadie que saque, o sea, intentan abogados, intentan las embajadas, intentan algunos acuerdos para tratar de lograr que tengan misericordia y lo permiten sacar o salir y dicen, no, esta persona cometió un crimen en esta tierra y en esta tierra hay leyes y según la ley, esta es la paga, esta es la penalidad para ese crimen, esa ley que fue rota y esto es lo que tiene que cumplir hasta que se cumpla esta, esta persona no sale, se ubica más o menos con la situación. Ok, toma un momento ahora mismo y considera, solamente es un ejemplo, pero consideras que ese eres tú, te fuiste a algún país y por mala influencia de algún amigo o alguna necedad o hiciste algo, eres culpable, te encuentran culpable, te meten en la cárcel, has intentado todo lo posible, todos los recursos, todas las opciones y no hay absolutamente nada que se pueda hacer para sacarte de la cárcel. ¿Buena o mala situación? Mala situación. Mira, mira, 10 años pasan y ahí estás y no hay señal de cambio, no hay señal de esperanza. ¿Están conmigo más o menos en la situación? Tú estás ahí en la cárcel y de repente, después de esos 10 años, no hay esperanza, ya tú te has dado, ya tú sabes, no hay esperanza, ya mi vida entera va a terminar aquí en esta cárcel y se aparece una persona, te dicen, hey, hey, ¿tienes una visita? Se aparece una persona, se sienta contigo y te dice, mira, mira, la mala noticia es que la penalidad por lo que hiciste, ¿fuiste culpable? Sí, lo hice, ok. Se tiene que pagar la penalidad, pero tengo una buena noticia, tengo una oferta. Mi oferta es, he hecho un trato, ya he hecho un acuerdo para sacarte de aquí, ok, pero es imposible que no se pague por esto, así que yo voy a tomar tu lugar, yo voy a tomar tu lugar en la cárcel porque se tiene que pagar esa penalidad y tú te vas a poder ir libre, pero no solamente eso, te voy a dar todo lo que necesitas para regresar sano y a salvo a casa y todo lo que vas a necesitar para seguir tu vida en adelante. Ese es el acuerdo, ya todo está hecho, todo lo que se necesita ya está hecho, la oferta está en la mesa, ¿aceptas o no aceptas? Ok, si esa es tu situación y esa oferta se te pone en la mesa, ¿serías necio en no aceptar esa oferta? ¿Sí o no? ¿Qué dirías tú? ¿Cuáles serían tus palabras en ese momento? Acepto. La persona te dice, no hay nada que tienes que hacer, nada, lo único que tienes que hacer es aceptar que te lo voy a dar, o sea, aceptar que lo estoy dando, recibirlo, creer en que lo que te estoy diciendo es verdad, creer en mí y es tuyo. No hay nada que tienes que hacer, no hay nada que tienes que pagar, no hay maromas que tienes que hacer, no hay obras que tienes que hacer. ¿Aceptas la oferta o no? Yo creo que 100% de las personas dirían acepto. ¿Lo mereces? No, pero ¿lo aceptas? Sí. ¿Qué tonto sería yo en esas circunstancias y yo digo, ¿sabes? Lo he pensado, pero no, gracias. ¿Sí o no? Sería necio, yo sería necio, si estoy en esa situación, se me viene esta oferta, no hay nada que se espera a cambio y yo digo, ¿sabes? ¿Sabes qué? Yo estoy bien aquí. Sería no recibir la libertad, la vida, recobrar el camino correcto. Esto es exactamente lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Estábamos prisioneros en una cárcel, muertos en nuestro pecado, incapaces de salir de esa condición y situación, pero Jesucristo el Salvador se aparece, entra a nuestro mundo, no solamente nace, sino que crece, empieza su ministerio a los 30, a tres años ministra y tiene sus discípulos, va a la cruz del Calvario. No era un asunto solamente de que lo mataron porque era parte del plan divino de Dios. Dios dice, vas a entrar y vas a venir como un cordero sacrificial, vas a morir en la cruz por los pecados de todo el mundo. Jesús se somete a ese plan, Él va a la cruz del Calvario como un cordero santo y justo y perfecto ante Dios. No solamente, no solamente Jesús, mira, mira, Jesús es el único que vivió una vida perfecta. Entonces como Él sí es perfecto, Él puede hacer la obra y Dios acepta la obra porque Él es perfecto. Entonces Jesús va a la cruz del Calvario y dice, Padre estoy sometido a ti y el Padre pone sobre Jesús, ya lo leímos, todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros y Jesús pagó la penalidad, el precio y dice, lo he hecho por ti, ya hice lo que tenía que cumplir y si tú me aceptas, si pones tu fe en mí y te das cuenta que no tienes que ganarlo, no tienes que merecértelo y no tienes que hacer las suficientes buenas obras para ganártelo, eso vendrá como resultado de tenerme, pero ya cuando tú lo recibes y cuando me confiesas, la oferta está en la mesa y si tú lo aceptas, serás libre. Eso es lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. No es un asunto de que si tengo que ser bueno o que si soy una persona buena, no, es un asunto de que necesito vida porque estoy espiritualmente muerto. Y Jesús dice, si pones tu fe en mí, puedes nacer de nuevo y encontrar tu camino de regreso a Dios. De hecho, se los voy a comprobar, se los voy a comprobar porque me van a crucificar y me van a declarar muerto, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Para qué? Para comprobar que yo soy quien he dicho que soy desde el principio. Voy a comprobar de que yo soy el verdadero y el único camino porque hay muchas religiones en el mundo y hay muchos hombres que han empezado religiones y lo interesante es que sus remanentes siguen en sus tumbas en cualquier lugar que los sepultaron, pero los remanentes de Jesús no están en la tumba porque la tumba de Jesús está vacía y Él resucitó para darnos vida, para comprobar de que Él es el único y verdadero camino de regreso a Dios. ¿Alguien me está escuchando hoy? Y Él nos hace la pregunta, ¿quieren la oferta? Para mí, ahora, viéndolo de esta manera, es absurdo pensar que alguien diga, no, gracias, estoy bien aquí en mi cárcel de muerte espiritual, eso es. El problema es que a veces no lo vemos correctamente, no los enseñan correctamente. ¿Sabes cuál es la buena noticia? La buena noticia es que tú no tienes que hacer algo para ganártelo o merecértelo. Jesús hizo todo lo que se necesitaba, mira Lucas 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, ¿vino a qué? A buscar y a salvar, ¿a quién? Lo que se había perdido. Primero dice, porque el Hijo del Hombre vino, vino, eso es lo que celebramos, Jesús vino, eso es Navidad, Jesús nació, Él vino. ¿Por quién vino? Por los perdidos, ¿para hacer qué? Para buscar y salvarlos. Romanos 8.3, Romanos 8.3. La ley de Moisés no podía salvarnos. Mira, para aquellos que nos inclinamos mucho a la ley. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es qué? Débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Eso es libertad. Pero cuando sigues viviendo bajo la ley y las obras, nunca te liberas de eso. Por eso hay cristianos que viven sus vidas derrotados. Y siempre, que soy malo, que soy malo, porque ven a Dios como un castigador con látigo en mano. Y piensan que son sus obras las que determinan el favor, el perdón y el amor de Dios. Tu perspectiva de Dios determina cómo tú te acercas o no te acercas a Él. ¿Sí ves? Pero eso requiere cercanía. Mi hijo, mi hijo Calebo, mi hija Sofía, ellos entran, ellos ahora mismo, si vamos a mi casa, ellos entran a mi cuarto, se meten en la cama conmigo. Papi, me tratan de papi. ¿Por qué? Porque me conocen como papá. Y aunque a veces se portan mal y a veces tengo que ir disciplinándonos, pero yo les amo. No dejan de ser mis hijos porque toman una mala decisión algún día. Pero otros hijos, quizás tus hijos que no me conocen bien y ven al pastor de la iglesia, al que está siempre hablando y predicando, al guapo, que está allá. Llegaría a mi casa, pero la mayoría de ellos quizás no tendrían la valentía de entrar a mi cama, meterse y hablar. ¿Por qué? Porque lo que uno ve y uno piensa determina cómo uno actúa. Y cuando vemos a Dios como un Dios castigador con látigo en manos religiosos, leyes, así, uno no se va a acercar a ese Dios. Uno guarda distancia. Pero cuando tú ves a tu papá que está ahí para limpiarte los pañales cuando están sucios, que está ahí para levantarte cuando estás caído, que está ahí para amarte cuando más necesitas esas palabras, cuando su gracia se derrama y tú te das cuenta que no hay nada que tú puedas hacer para ganarte o merecerte ese amor, ni nada que puedas hacer para mantenerte teniéndolo, nunca vas a dejar de ser su hijo. Eso cambia mucho cómo tú te acercas y cómo tú lidias con Dios. Y por eso hay cristianos de muchos años que no tienen intimidad con Dios, porque no tienen una perspectiva correcta. Lo que tú piensas te lleva a tu comportamiento. Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la ládiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, esa es la oferta, vida eterna es la oferta. Ahora, ¿cómo la recibimos? Romanos 10.9 Romanos 10.9 Que si confiesas con tu boca, ¿con tu qué? Con tu boca, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Mira el 13 Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Fíjate que ahí no hay nada de que el que hace suficiente buenas obras, el que se sigue en todas las reglas. Aquí estamos encarcelados en una prisión de la cual no podemos ser liberados. Llega un salvador para rescatarte y si estás dispuesto a aclamar o invocar su nombre, a creer que Él resucitó lo que Él dice, entonces en ese momento viene la salvación a tu vida. ¿Y saben qué pasa ahí? Segunda Corintios 5.17 Por lo tanto, si alguno está en Cristo, o sea, si alguno acepta la oferta, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo, porque es un nacer de nuevo, no es externo, es adentro. Es un nacer, vida, donde antes había muerte espiritual, ahora hay vida espiritual. Segunda Corintios 5.21, unos cuantos versículos más adelante, al que no cometió pecado. ¿Hablando de quién? Jesús, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató a Él. Esta es la gracia de Dios. Dios lo trató a Él como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, yo recibo lo que no merezco, la gracia de Dios, porque Jesús recibió lo que Él no merecía, el castigo y la penalidad por mis pecados. En conclusión, somos creados para amar y conocer a Dios. ¿Cuál es el problema? Todos hemos perdido nuestro camino por causa del pecado. Entonces, queremos encontrar el camino, pero lo hacemos a nuestra manera. Eso se llama religión. Y las buenas obras y la religión no funciona, pero encontramos que hay un camino, solamente uno. Jesús es el camino de regreso a Dios. Y número 5, termino con esto. Lo interesante es que el mismo camino hacia Dios, o sea, el camino de regreso a Dios, también es nuestro camino hacia adelante. O sea, el camino de regreso a Dios, Jesús, Jesús también es nuestro camino hacia adelante en la vida. Juan 14, 6, las famosas palabras de Jesús. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús. Mira, 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 mira. Nadie llega al Padre. Ok, déjame aclarar. Nadie va al cielo, sino por mí. ¿Dijo quién? Jesús, que dijo que yo soy el camino. Él no dijo, yo soy un camino, escoge el que mejor te parezca, papito. Porque eso es lo que el mundo predica. Haz lo que a ti te parezca bien. Ah, es tu vida. Sí, hazlo. Pero hay cosas que simplemente son la realidad. Yo le digo, aquí hay tres salidas. Una, dos y la puerta de enfrente. De esta unidad, en este edificio, solo hay tres salidas. Ay, pero no seas tan cerrado de mente. Son tres. La Biblia dice, y Jesús dijo, nadie más dijo. No lo dijo Mahoma, no lo dijo Buda, no lo dijo ninguno. Jesús es el único que dijo, yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie va al Padre. Nadie entra al cielo. Ay, pero si soy bueno. Las buenas obras no funcionan. Ay, pero soy hijo de... Aquí no hay palanca. Nadie. Ain't nobody in heaven. Nadie. Si no es por... Ay, pero no seas tan cerrado de mente. Es lo que es. Es lo que es. Dime quién más dijo eso. Y dime quién más no está en su tumba. Entonces, Él dice, yo soy la verdad de la vida. Porque cuando tú basas tu vida sobre la verdad, te lleva hacia adelante. Fíjate que Adán y Eva basaron su vida sobre una mentira. Y que, desgracia. Pero nosotros basamos nuestra vida sobre la verdad. Por eso, tenemos que hacer todo lo que podemos para edificar nuestras vidas sobre la verdad. Por eso tú y yo debemos ser cristianos crecientes. Por eso debemos leer la Biblia. Y no que otros lo lean para nosotros. Entonces, escucho de ellos. No, no. Una relación directa. Por eso debemos adorar juntos, venir a la iglesia, ir a grupos de vida y aprender y crecer juntos. Usar nuestros dones y nuestras habilidades para servir a otros. Por eso debemos querer crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque entre más verdad hay en mí, más me dirige al camino que Dios tiene para mi vida. Ahora, cuando dice, Jesús es nuestro camino de regreso a Dios, pero también hacia adelante. Hay dos delantes. Está el delante inmediato, que es la vida aquí en la tierra que todavía falta por vivir. Y está el delante, eternidad. Ahora, eternidad. Digan conmigo, eternidad. Una de las cosas que tienes que estar muy seguro en tu vida es que va a suceder contigo cuando tú mueras. Porque la última vez que yo chequé las estadísticas de los seres humanos, de cada 10 seres humanos, 10 mueren. Todos algún día vamos a morir. No lo digo para temor. Ay, qué miedo. No, no. Estoy recordándote una realidad de la vida. Ok. Todos van a morir. Pero, ¿qué va a suceder después? Algunas personas dicen, uh, yo lo que tengo es tiempo. ¿Ah, sí? La Biblia dice, nadie te ha prometido el día de mañana. Y muchos conocemos muertes prematuras, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar con tu eternity? Porque eternity es mucho más que una colonia. Estoy comediante hoy. Me puse esa. No, fue otra hoy. Eternity es la eternidad. Y tú necesitas estar seguro que cuando tú mueras, tu próximo paso va a ser a la vida eterna. Eso es lo que la fe en Jesús hace. Es tu manera, no solamente de regreso a Dios, pero tu camino hacia delante, a la eternidad. ¿Sabes qué es lo más tremendo de ser cristiano? Lo más tremendo de ser cristiano es que aún cuando morimos, no morimos. La parte física, esto muere, esto muere. Despierta tú que duermes. Había unos cuantos ahí que... Agüita, tráiganle agüita. Mira, cuando uno es cristiano, uno muere pero no muere. Porque el cuerpo físico muere, pero la parte espiritual no muere. El Pablo dice, el estar ausente del cuerpo es el estar presente con Cristo. En otras palabras, mi último aliento aquí en la tierra me debería dar motivación porque el próximo aliento es allá del otro lado. Paso de la cocina a la sala. Por eso es que un cristiano bien fundado no le tiene temor a la muerte. Yo no tengo temor de la muerte. Ahora no quiero morir, pero no tengo temor a la muerte. Porque mi último respiro y aliento aquí significa que el próximo es allá. Entonces, el camino de regreso a Dios es mi camino hacia delante, a la eternidad. Pero antes de la eternidad hay una vida para vivir acá. Pero la eternidad es importante. Juan 3.16 Juan 3.16 Por tanto, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga que... No, no que esté luchando por vida eterna todos los días porque la va a perder. No, que la tenga. La tengo en la vida eterna. Yo tengo la vida eterna en Cristo. No por lo que yo he hecho. Por lo que Jesús ya hizo. Es la gracia. Lo he recibido y yo soy salvo. Así que cuando venga mi turno, cuando me toque, no hay nada. Porque mi último aliento aquí. Indica que el próximo es allá. Ahora, escucha, escucha. La vida eterna la tengo no por nadie que yo haya hecho. Solo por lo que Jesús hizo. Ahora, el otro adelante es el resto que nos falta por vivir aquí en la tierra. ¿Ok? Yo tengo que vivir en el ahora hasta que llegue a la eternidad. Entonces, ¿cómo lo vivo ahora? Mira lo que dice Jesús en Juan 10, 10. Lo conocemos, lo conocemos. Juan 10, 10. El ladrón no viene más que robar, matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesús. Escuche, escuche. Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y hay gente que erróneamente piensa que eso es el cielo. Ay, si algún día vamos a tener vida abundante en el cielo. No, no. Él quiere que tengas vida abundante aquí en la tierra. Ahora podemos tener esa vida abundante que Jesús tiene para nosotros. Dios está diciendo ahora, en esta vida, ahora. Yo te prometo estar contigo. No que la vida va a ser una cama de rosas. Pero vas a tener la solución en mí. La esperanza en mí. Tu futuro en mí. Entonces, todo esto se resume en el asunto de que Jesús es nuestro regreso a Dios. ¿Por qué? Número uno, Dios nos creó. Fuimos creados por Dios y para Dios. ¿Para qué? Para conocerle y para amarle. El problema que todos tenemos es que todos en algún momento o otro perdimos nuestro camino. Como resultado del pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos arreglarlo a nuestra manera. Intentamos buscar nuestro propio camino. Lo que se llama religión. Intentamos nuestras obras. Pero la mala noticia es que las buenas obras no funcionan. Solamente hay un camino a Dios. Jesús es el camino de regreso a Dios. Y ese mismo camino que es regreso a Dios Jesús es nuestro camino hacia adelante. La eternidad y la vida que nos falta aquí en la tierra. Vida en abundancia. Señor, gracias por este tiempo de estar juntos en tu palabra. Creyendo, aprendiendo, conociendo más de ti. Señor, gracias porque tu presencia es incomparable. Tu palabra es verdadera y nos trae vida y aliento. Gracias porque un día como hoy podemos crecer y aprender juntos. Gracias por recordarnos hoy que no hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer para ganar o merecer la salvación. Gracias Dios por enviar a tu Hijo Jesús. Y por eso celebramos esta época navideña. Por eso celebramos el hecho de que Dios, tú te hiciste hombre. Y viniste al mundo por medio de Jesucristo para pagar un precio en esa cruz que jamás hubiésemos podido pagar. Por darnos una oferta a la vida eterna, a la libertad que jamás pudiéramos haber merecido o encontrado por nosotros mismos. Gracias por tu, gracias, gracias por tu misericordia. Gracias por la esperanza que hay en ti. Y te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén.